Las niñas de los futuros esposos, Carmen, Humberto Mishael, Beto, acá a la edad de Cristo. ¡Ah, qué bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! Esto queda para el futuro. ¿Qué opiniones da con respecto a esto? Ya va a la mañana. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.